Así Ya Recúrate, sube Ya, los teletubbies Mi foto de Ariana Se va a saber en mi foto Winky, winky Sissi Sissi Cúrate Se va a acabar de memoria Hola Yo se entré Y ahora vamos a grabar nuestra bajada Yo voy a bajar primero Si acabo de memoria Yo, yo voy a bajar primero Si acabo de memoria Yo voy a bajar el Ah, yo voy a bajar Ah, yo voy a bajar Ha, yo voy a bajar Ah, yo voy a bajar